Música Sin parar, siempre de frente Deja a trabajar, por favor Vámonos con la derecha adelante poco a poco hasta que no te diga, bueno Carlos, menos pasos bien Más la derecha adelante, siempre ganándole Más la derecha adelante, más la derecha adelante Ganándole siempre, digo Hay que seguir caminando, siempre de frente Más la derecha adelante Más, 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 claro, más Más la derecha adelante Más, claro, bien Siempre ganando Más, claro, más Bien, bien, bien Bueno, venga de frente Tiene que ir adelante un poco, ojalá Ojalá, un poquito, hijo Bueno, bueno Música 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 Música